Las alianzas con el mundo y círculo asesino Medellín, Colombia, drag, mafiosos Papá, original estilo Desde Medellín y fue madre Papá y almaréame Acá emendemos el territorio Desde Vital Records Produce KB7S Sí, 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 sí Jaja, desde las calles Lo bueno ya viene Eh, eh, eh Lo bueno ya viene Eh, eh, eh Vida malandra, ojo por donde andas Perímetro activo Todo controlado, carnal, sugestivo Vivo sofocado por el rugido nico de mi lion Fight, UDC, conexión Callejero, nunca fritos Cabeceos exquisitos en acción Zona controlada por la blanca niebla Por la nieve blanca Tiro de osteopaca, negativo Con el tren mafioso Círculo asesino En la mafia La rifa, la banda, la pólvora, la bala Vital Records Sur, 13 movimientos en batallas Papá Original estilo Desde Medellín y con sigilo Hombre, bye, 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 bye Círculo asesino, papá Capital Records Que malo, que malo Defiende tu zona, cabrón Y si me muero mañana De pasado me recuerden como yo me la pasaba Que a mi nada me agüita va Sacando jales pa' la cuadra Música malandra Y si me muero mañana De pasado me recuerden como yo me la pasaba Que a mi nada me agüita va Sacando jales pa' la cuadra Música malandra Oye Círculo asesino está en la casa Perro México y Colombia Dídeo se la conecta Universidad en las calles Cuando yo me muera Que nadie me lleve flores Saquen la marihuana Y que toquen mis canciones Que truenen los bobones Al aire pinches cabrones Círculo asesino Riffando puros pelones Southside 13 México y Colombia Rica mamacita Chiquita Guaxa la rola Yo traigo lo que te entona Rima mamalona Un pinche pelo tumbado Con perfume a mota Otra caguamba Que ando festejando a gusto Que la vida se va de repente En un minuto Que sepan mi raza Cuando yo los amo A mi pequeña hija A mis padres Y a todo el barrio Es puro cuero Son del mal andeo KB7 es el del chisporreto Represento en la esquina A la vecina Las mujeres lindas Vacilón para mi raza Somos los raperos Andando en la cuadra A los canales de fiesta Vamos a beber Trapo azul UDC conexión Área enferma Surtece Medellín Solo cabeceo Te lo canto para ti Alce las manos Puro arriba Y que empiece el desmadre Se vive y se defiende La sangre latina México Colombia Mostrando el talento En la zona Carnales con energía Mezclando salsa Y puro hip hop Dos banderas unidas Saludo también A Fena y familia Mister Pico Aguas calientes Gran breve a Chihuahua A toda la manada Sur Trece patos locos Tequila, sal y limón Respeto y firmeza Lealtad para la banda Puro rap Forever Barrio Medellín Medellín Sabas en el beat Vital Records KB7S Y si me muero mañana De pasado me recuerden Como yo me la pasaba Que a mi nada me aguitaba Sacando jales pa' la cuadra Música malandra Y si me muero mañana De pasado me recuerden Como yo me la pasaba Que a mi nada me aguitaba Sacando jales pa' la cuadra Música malandra Los pueblos ya vienen Los pueblos ya vienen Los pueblos ya vienen